No puedo arrancarte de mí ¿Qué importa que no estés conmigo? ¿Será porque vives en mí? A pesar del tiempo que ya no te miro No puedes estar sin mí Tú quieres olvidar lo nuestro Me oyes sabiendo que estoy Dentro, muy adentro de tu corazón Somos mucho más que un simple amor Pero no lo quieres entender Prefieres tú vivir como si nada Pasara entre tú y yo Nunca me has dejado de querer Pero tú te quieres engañar Me quieres ocultar lo que tus ojos Me dicen sin hablar Cariño, nos amamos por igual Pero tienes miedo De quererme más No puedes estar sin mí Tú quieres olvidar lo nuestro Me oyes sabiendo que estoy Dentro, muy adentro de tu corazón Somos mucho más que un simple amor Pero no lo quieres entender Pero no lo quieres entender Somos mucho más que un simple amor Somos mucho más que un simple amor Pero no lo quieres entender Prefieres tú vivir como si nada Pasara entre tú y yo Cariño, nos amamos por igual Pero tienes miedo Querida, me cansar de quererme De quererme más Pele, cariño ıyla Pele, cariño, cariño Gracias.